¡Pepa Venturas! ¡Ay, amiguitos de Pepa Venturas! Que estoy súper contenta porque he venido con mi amigo Marshall de la Patrulla Canina a la playa y tenemos una cosa súper chula que enseñaros. ¿A que sí, Marshall? Sí, mira, qué bonita la playa, cuántas olas, ¿a que sí? ¡Uy, es verdad, está un poco agitada! Ya, pero es que hoy no nos vamos a bañar porque hemos traído un juguete muy chulo que os queríamos enseñar. Mirad, lo tengo aquí, aquí está, en la bolsa de la playa, ya veréis, ya veréis qué guay. Venga, ayúdame a sacarlo que es muy chuli, sí, es muy chuli. A ver, a ver, pues tenemos una cámara de fotos de burbujas, pero bueno, esto es muy guay. O sea, es una cámara de fotos que en lugar de fotos hace pompas de jabón. Pero bueno, además me encanta que lo hayáis traído aquí a la playa. Pues lo vamos a sacar del envoltorio y vamos a ver cómo funciona este juguete tan chulo que Peppa Pig y Marshall han traído hasta la playa. Oye, qué original, ¿eh? No había visto yo nunca una cámara que en lugar de fotografías hiciera pompas de jabón. Esta Peppa siempre hace unos hallazgos súper chulos. Mirad, qué guay, cómo va girando. Me encanta, pues aquí la tenéis. Uy, 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 un intruso se la acaba de quitar. Tenemos un pequeño conflicto. Oye, oye, ¿qué es nuestra? Eh, niño, niño, ¿qué es nuestra? Bueno, a ver, quizás la podemos compartir y utilizarla todos. Eh, no, ¿qué es nuestra? Eh, que la hemos traído nosotros a la playa. Venga, a ver, con calma, vamos a ver. Ahora vamos a echar por aquí el jabón y vamos a probarla a ver qué fotos, digo, pompas de jabón, hace esta cámara. Vale, ya la tenemos. Y ahora simplemente hay que apretar el botón amarillo que simula el botón de hacer la fotografía. Y mirad, tiene para hacer varios tipos de burbujas. Vamos a echar un poquito más de jabón, así. Y a ver, a ver. Ay, qué emocionante. Esto es muy chulo, mirad. Pompas, pompas. Qué guay, me encanta. Pompitas. Uy, qué bonitas. Más, más. Quiero más, quiero más. Ay, ahora el niño, vale. Pero estás tirando todo el jabón al suelo. Ay, 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 ay. Ay, que nos lo tira al suelo. Venga, que hay jabón para todos. Sí, la verdad es que el niño está tirando, mirad, todo el jabón. Oye, no me lances. Pero, ¿por qué me lanzas? ¿Me lanzas para usar mi cámara? Marshall, ¿estás bien, amigo? Desde luego que nos habíamos traído una cámara súper chula y un niño ha venido, nos la ha quitado. Y encima ha tirado al agua a mi amigo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Marshall, ¿cómo estás? Pepas, bien, Pepas. Y me lo estoy pasando súper bien. Así me estoy refrescando un poquito. Pero tener cuidado, eh, que hay muchas olas y el mar puede estar peligroso. Así que, que no te tire demasiado lejos, ¿vale? Sí, tranquila, Pepas. Sí, estoy bien. Ay, del rabo, que me coge del rabo. Eso me hace un poco de daño. ¡Hala! ¡A volar! ¡Madre mía! Nosotros que nos habíamos traído nuestra cámara de fotos para hacer burbujas de jabón y al final nos han quitado la cámara de fotos y el pobre Marshall está todo el rato tirándose al agua. ¡Vaya, vaya! ¡Menudo día de playa! ¡Que no, Pepa, que yo me lo pasé súper bien! ¡Estoy súper mojado! ¡Mira cómo chorreo agua! ¡Estás saladito, Marshall! Tienes la oreja con sabor a sal. ¡Me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!